A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entero. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tu ordenes, mi cantidad, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Hoy a ti di, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi vida, que siempre viva en tu voluntad. 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 A ti. Aplausos. 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 Aplausos.